Jesucristo es el Rey de las Naciones, Aleluya. El Señor me ha consagrado como Rey de Sion, su Ciudad Santa. Anunciaré el decreto del Señor, y aquí lo que me dijo. Jesucristo es el Rey de las Naciones, Aleluya. Hijo mío, eres tuyo, te he encendrado hoy, te daré herencia a las naciones. Y como propiedad toda la tierra, podrás gobernarlas con cetro de hierro, y despedazarlas como jarro. Jesucristo es el Rey de las Naciones, Aleluya. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. Aboren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Jesucristo es el Rey de las Naciones, Aleluya. Amén. Amén. Amén.